Llega el almuerzo que tanto querías. Lo recibes, lo sabonías, te lo comes y al final todo lo depositas en la misma caneca. ¡No! ¡No seas así, Steffi! ¡Se para! Los residuos de comida van en la caneca verde y las cajas de cartón y el tetrapack van en la caneca blanca. Fácil, se para.